Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el teclado al español. Si tenéis un iPhone o un iPad y lo tenéis el teclado en otro idioma y queréis cambiarlo al español, por ejemplo, para poder utilizar la Ñ de España, entonces hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, primero de todo nos meteremos en ajustes. Dentro de ajustes nos meteremos en general. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de contenido, configuraciones y funciones. Dentro de general le daremos a teclado. En teclado le daremos a las teclas arriba del todo y añadiremos nuevo teclado. Aquí buscaremos, por ejemplo, España. Seleccionaríamos, yo sé el que tengo seleccionado, imagínate este, y le daríamos a Don. Una vez le diséis a Don ya os saldría aquí arriba predeterminado. Y de este modo ya podríais escoger el teclado que quisierais de este idioma. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias.